Buenas noches, República Dominicana, bienvenidos a Ojalá Fin de Semana. Gracias por acompañarnos, un contenido súper interesante como cada semana y sobre todo noticias positivas, cómo anda el desarrollo de la República Dominicana. Hoy estaremos compartiendo cifras de cómo anda la inversión en el campo, cómo se va desarrollando, cómo nuestra República va creciendo y también estaremos analizando estadísticas, unas no tan positivas como es el caso de embarazos en adolescentes, pero también hay propuestas interesantes con este tema. Además también estaremos analizando las encuestas que han salido durante todos estos días en los diarios de nuestro país, sobre todo la encuesta Gallup. Buenas noches, Angel, qué bueno compartir contigo esta semana. Muy buenas noches, querido Manuel. Buenas noches a todos los que nos sintonizan desde este momento en Ojalá Fin de Semana. La grandeza de una nación se la da su gente y es por eso que grande cada día se vuelve la República Dominicana en cada paso que va dando, seguro, certero, en busca del desarrollo, de la prosperidad, como lo está diciendo ahora mismo Manuel. Son de estas noticias importantes que queremos empaparles a todos ustedes. Durante esta semana se han dado en nuestro país. Queremos hacerles partícipe. Agradecemos de esta manera la sintonía con Ojalá Fin de Semana y de inmediato empezamos. Amigos, la visita sorpresa del presidente Danilo Medina a la Asociación de Mujeres y Merced Tamarindo, que labora en una granja piscícola de El Tamarindo en la provincia Bauruco, ha dinamizado la economía de esa zona, así lo revela la expresión de Delfina Reyes, líder de la Asociación de Mujeres y Merced Tamarindo, quien señala que luego de 23 años batallando por hacer prosperar este negocio, la inyección de 11 millones de pesos dispuestas por el presidente Danilo Medina ha venido a mejorar su situación. El presidente Medina autorizó un préstamo de 11 millones de pesos a una tasa de interés de 5% anual, que representa un 0.41% mensual. Veamos los detalles de esta información. Nosotros iniciamos un pequeño proyecto en el 2008, prácticamente lo dejamos abandonar por falta de recursos. Ahora, en el 2012, conseguimos financiamiento con el Estado Dominicano y ya tenemos el proyecto armado. Tenemos 32 tareas de tierra, 6 estanques amplios. Estuvimos algunos inconvenientes en la primera producción por la dificultad de los alevines, pero ya iniciamos lo que fue una reproducción nuestra y ya empezamos con una segunda producción. Ya tenemos 60.500 animales nuevos. 60.000. Sí, dos estanques de reproducción, ahora mismo presumimos, no contabilizados, que presumimos tener unos 40.000 nuevos ya listos para el estanque. Y tenemos unos 14.000 para darle salida en este mundo. Y en ese mismo orden, Delfina Reyes, presidenta de la asociación, nos cuenta cómo el financiamiento del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, estas mujeres asociadas pusieron a la venta la primera cosecha de tilapias rojas, negras y además también carpas, productos con los que consideran mejorarán su condición de vida y sobre todo las de sus familias. Veamos. Bueno, directamente nosotros, nuestro primer encuentro fue con Antonio López, papi. Ya nosotros teníamos lo que era la intención de un proyecto pequeño, abandonado, pero sí teníamos 26 mujeres fundadoras en ese momento. Y cuando nos dimos cuenta de la intención del presidente de apoyar esos tipos de proyectos, nosotros le mandamos una comunicación a Antonio López. Y él nos visitó a nuestra comunidad. Y cambiando de tema, el 9 de febrero del año 1966, tropas de los Estados Unidos, Paraguay y de la Policía Dominicana ametrallaron a estudiantes que reclamaban de una manera pacífica la desocupación de los planteles escolares, la salida inmediata de los militares interventores estadounidenses de Paraguay, Honduras, Brasil, El Salvador y Nicaragua, que ocuparon el país en abril del 1965 para sofocar la resistencia popular en reclamo de retorno a la constitucionalidad. Ahí cayeron asesinados ese 9 de febrero del año 1966 en la puerta del Palacio Nacional, los estudiantes Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella y cayó mortalmente herida Altagracia Amelia Rical Calventi, de 14 años de edad, que murió luego el 3 de marzo. El licenciado Benito Fernández, dirigente de la Fundación 9 de febrero del 1966, nos dice más sobre este tema. Han transcurrido 49 años, son acontecimientos que nos marcaron de una forma que indudablemente no podemos, moriremos con esa marca y lo importante es que hemos podido a través de esos años manteniendo una situación muy especial que se dio en ese acontecimiento. Una de las pocas veces en que ha habido una unidad de todos los sectores pensantes del país en esa época, todos los grupos estudiantiles de las diferentes corrientes políticas de la época, coincidimos en apoyar el derecho que tenían los estudiantes pobres de una educación superior. Sobre el mismo tema, escuchemos el testimonio del licenciado Lázaro García, miembro de la Fundación 9 de febrero. La Fundación 9 de febrero Después que uno ve eso como que le salga la palabra, uno, qué sé yo, es difícil. Y no solamente eso, uno, como que tiene en su mente grabado esa película, no eso, y no uno ve en la forma en que se hizo y la impotencia que uno tenía en ese momento. Entonces uno piensa que todavía hay motivos, aunque no condiciones para para seguir en esto, porque uno ve en los barrios como andan los jóvenes la desorientación de desconocimiento histórico y que realmente son víctimas de este maldito sistema de desigualdad. Y entonces los gobiernos que tratan de qué sé yo, de que las cosas mejoren, se le hace la vida imposible. Siempre es importante recordar la historia, señores, pero cuando retornemos estaremos dándole seguimiento a la visita sorpresa del presidente en este domingo donde visitó San Cristóbal. Esto, después de la pausa. Moro Estudio surge con la iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Artes de la UAS. Como base viene la pasión por el hecho de que nosotros queríamos vivir de las cosas que nos gustan. Entonces lo que hicimos fue juntarnos con un grupo de amigos para poder fundar lo que sería la primera empresa de ilustración historietas en el país. Así, Moro Estudio da sus primeros pasos hasta el año 2013 cuando participan en el concurso Reto Emprendedor del Ministerio de Industria y Comercio ganando el premio Capital Semilla recibiendo un monto de 7 mil dólares el cual utilizan para la compra de equipos y constitución de la compañía. Ya con el Capital Semilla tú puedes sufrir esos primeros grandes gastos que son los que doblan los bolsillos a los jóvenes emprendedores que no tienen donde conseguirlo. Y fue una super experiencia porque no fue solamente el apoyo del Capital Semilla sino toda la cultura de empresa y de emprendimiento que pudimos asover la capacitación los estudios los talleres que nos brindaron. Hemos trabajado para diferentes películas haciendo algún juego haciendo Story Wars concept art y demás cosas concernientes con la ilustración dentro del cine u otros proyectos. Ya hemos publicado incluso 6 números de un mismo número de cómics y en total hemos publicado más de 10 historietas diferentes. Este grupo de artistas creyeron en su sueño y hoy hacen posible que 16 jóvenes puedan contar con una digna alternativa de trabajo y crecimiento. Tenemos en portafolio aproximadamente 16 personas que cumplen con diferentes talentos dependiendo de lo que el cliente necesita o que el proyecto amerite se contacta con ese freelancer o subcontratado. Actualmente en Moro Estudio estamos encaminando hacia lo que sería cimentar la industria que fue en el país y yo creo que este es el momento o sea todo el trabajo que hemos estado haciendo está llegando al momento en el que va se va a dar porque estamos aquí. Así hacemos patria. Lo más difícil a veces es que tú tienes deseo de trabajar para darle mejor condición económica a tus hijos pero las circunstancias no te lo permitían pero ahora con estas nuevas ayudas que ha implantado el gobierno sí las mujeres trabajan se superan se educan. El objetivo de este centro es estimular en lo que es la psicomotriz el desarrollo afectivo. Ayuda con la estimulación mental y físicamente de los niños y también de los adultos es una buena ayuda. No, ya aquí va a aprender mucho muchas cosas no es igual como le digo que está en la calle como ella siempre está jugando con los muchachos brincando. Hay un grupo multidisciplinario que está compuesto por lo que es una enfermera que es la encargada de salud y nutrición está también compuesto por las psicólogas que van a trabajar en lo que es trabajo social y también tenemos dos psicólogas que van a estar en lo que es la salud emocional. Nuestros niños a través del centro van a tener atención van a tener cuidado van a tener seguridad su derecho a la salud está garantizado su derecho a la educación también. Allá en el Gastebo tenemos un grupo de madres que están recibiendo una capacitación de salud y nutrición. Que los padres entiendan y sepan qué tipo de calorías qué tipo de nutrientes los niños tengan que consumir y a qué tiempo y desde qué edad se les puede ir dando. Uno como madre nunca termina de aprender siempre hay cosas nuevas. Yo pienso que en la medida que nosotros vayamos ayudando a los padres pues la vida de los niños va a cambiar. Va a cambiar mucho porque hay padres y madres que no pueden mandar a sus hijos a la escuela y aquí le están brindando todo eso y más. No va a ser un cambio radical de como yo tenía información anteriormente a lo que yo sé ahora. Indudablemente que la calidad de vida no solamente de nuestros niños de las familias sino de la propia comunidad en sentido general debe mejorar. Claro que sí que va a cambiar porque ya nosotros no somos personas comunes somos agentes de cambio. en gran manera es importante para nosotros la sintonía con todos ustedes con este ojalá fin de semana. Vamos a continuar con las informaciones de este día. Las zonas más pobres de la República Dominicana ocupan un 38% del total de los embarazos en adolescentes que se registran en todo el país. Este alto porcentaje llega a considerarse como una epidemia en la región sur zona donde la pobreza es más acentuada que en los demás puntos del país. En la República Dominicana en general es de un 20% la doctora Lilian Fonder titular de la Dirección Materno Infantil y Adolescencia del Ministerio de Salud Pública nos habla al respecto. La Dirección Materno Infantil y Adolescente es la responsable de la vigilancia del embarazo de todo lo que es el cuidado del embarazo es la responsable del parto del periodo del parto de cesárea es responsable también del puerperio del periodo después del parto o cesárea y también de todo lo que es la salud del bebé desde que nace hasta los 5 años eso incluye todo lo que es vacunación todo lo que es el cuidado del recién nacido todo lo que es la promoción y la sensibilización a la población sobre la lactancia materna y otro de los temas más importantes es la adolescencia y dentro de la adolescencia la prevención del embarazo no deseado y la prevención de las infecciones de transmisión sexual o sea yo estoy ahora dirigiendo o sea estoy ahora ocupando este lugar pero somos un equipo amplio de muchas personas muchos técnicos calificados personas que tienen muchísimo tiempo que ya conocen cómo se desarrolla este trabajo esta labor en todo el país también es importante recordar que la nueva ley digo nueva porque tiene poco tiempo ahora es un decreto pero todavía falta que es la ley de separación de funciones pues nosotros como rectoría pues tenemos que monitorear o vigilar pero la parte de hospital y la parte de servicio ya le corresponde a otra instancia El tema del embarazo en adolescentes es multifactorial en el país donde cada vez es menor la edad del inicio de la vida sexual de las niñas sin embargo esta situación no es exclusiva de la nación dominicana sino que se está dando a nivel mundial los embarazos en adolescentes en un altísimo porcentaje son producto de incestos o de violaciones por personas que viven en los alrededores del hogar de residencia de la menor de los menores nos cuenta la doctora Lilian Fondermas ¿Qué pasa? El embarazo a término si va de la mano con la pobreza ¿Por qué? Porque las que tienen recursos pueden tener educación sexual pueden tener acceso a métodos anticonceptivos e incluso muchas pueden interrumpir el embarazo sin poner en riesgo su vida pero las pobres que en nuestro país estamos hablando alrededor del 40% de la población que es muy importante entonces todavía y digo todavía porque porque va a llegar porque va a llegar porque la población lo va a exigir y de hecho lo está exigiendo no tenemos una educación sexual y educación reproductiva desde la escuela ahora el segundo embarazo y ahí entramos nosotros como dirección si es nuestra responsabilidad ¿Por qué? porque es inaceptable que una joven de 16 años vaya por el tercer embarazo es inaceptable el primero no lo podemos evitar porque muchas veces es producto de un incesto que son violadas por una persona que está a su alrededor porque muy bien decías y corroboro 100% o sea una niña de 12, 13, 14 años es que no puede decidir un embarazo para empezar no tiene valor legal para decidir un embarazo y mucho menos responsabilidad para educar a otra persona porque no es solo parirla que ya pones en riesgo tu vida es que depende de esta persona de esta niña el próximo ser humano cambiamos de inmediato a otro tema las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina han contribuido a cambiar las condiciones de vida de los residentes de varias comunidades de Barahona en esta ocasión la asociación de productores de leche de cabra la cabrita recibieron un préstamo valorado en 8 millones de pesos por parte del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA Rosiris López presidenta de esta asociación nos dice mucho más mucho antes de que nosotros hubiésemos decidido formalizarnos como un grupo como una asociación para trabajar en conjunto ya nosotros éramos criadoras ya nosotros éramos productoras cada quien en su casa tenía dos otros tenían uno otros tenían cinco y ahí ya comienza la iniciativa eso ya fue decidir es mejor si nos unimos como asociación como proyecto como grupo decidimos todos unir la que cada quien tiene y formalizamos el proyecto y ahí comenzamos formalizaron la asociación entonces ¿cuántos miembros o miembras tiene la asociación? nosotros inicialmente cuando comenzamos este proyecto comenzamos con 30 porque el proyecto comenzó con apoyo de la fundación central Barahona consorcio su cuadero central y con el apoyo de Fundep que es una fundación para el desarrollo que también trabaja en la comunidad entonces comenzamos pero luego de que muchas veces se tiende a conocer que en los campos y es en parte es una realidad cuando se trata de formar un proyecto con una iniciativa de trabajar de desarrollo de que no solamente voy a estar esperando de que me den de que me traigan sino que yo quiero tengo mis propias iniciativas y quiero yo salir adelante con mi esfuerzo y con la ayuda de alguien poder salir adelante igualmente Rosiris López nos habla de como estas mujeres pasaron de ser simples amas de casa a vincularse con la crianza de cabras en la comunidad de pescadería de la provincia Barahona lugar donde está establecida la asociación de productores de leche de cabra yo desde el primer momento en que realmente de pude pude escuchar cabra yo me enamoré fue completamente enamorada de la idea de poder que nosotros podíamos porque usted escucha realmente las comunidades son muy pocas las organizaciones que pueden establecer que pueden permanecer porque trabajar en grupo como usted decía no es algo fácil pero cuando uno tiene una meta una visión y más sigue con sureños un poquito se hace se hace se hace difícil porque es la realidad es la realidad pero realmente también en la parte sur hay hay jóvenes emprendedores jóvenes que quieren salir adelante jóvenes con una idea de desarrollo y tanto está la realidad clara y estamos nosotros y nosotros realmente desde el primer momento comenzamos a hacer la gestión y hoy estamos ahí y ustedes nada más son mujeres no necesitamos el apoyo de los hombres y la inversión de 5 mil millones de pesos en la construcción de centros educativos estancias infantiles obras viales turísticas y hospitalarias ha dinamizado la provincia la romana lo que ha hecho aumentar la economía y por consiguiente bajar la tasa de desempleo su gobernador el licenciado Juan José Santana nos dice más si realmente como usted bien lo apuntala la inversión del gobierno que percide el señor presidente de la república el licenciado Danilo Medina Sánchez en la romana se ha hecho sentir y se está haciendo sentir en los principales renglones que ha sido el enfoque del señor presidente educación salud turismo obras públicas por ejemplo en educación en educación allá en la romana se han suscitado cinco sorteos cuatro de una manera normal a nivel del país pero una obra especial de una escuela que tenía estaba en franco deterioro y se suscitó un sorteo especial para ella de esas eso hace un total de 42 obras escolares y afines entiéndase escuelas liceos y estancias de ellas 12 se suscitaron en este último sorteo el día 17 de diciembre ya tenemos 10 insertadas en esta revolución educativa es decir 10 están ya en tandas extendidas tanto liceos como escuelas tenemos 17 en franca ejecución la gran mayoría de ellas superando el 85 el 90 por ciento de su ejecutoria por lo que nosotros a finales de este mes principio de marzo esperamos inaugurar con la presencia del señor presidente por lo menos cuatro de ellas y en ese mismo orden el gobierno ha invertido más de 2 mil 500 millones de pesos en la construcción de 42 escuelas 10 de las cuales ya están funcionando en la modalidad de tanda extendida 17 se encuentran en construcción y cuatro a la espera de ser inauguradas el próximo mes de marzo 12 han sido ya sorteadas y se trabaja en la compra de terrenos para las restantes veamos los detalles porque la última 12 están en proceso de compra de terreno es decir que la dinámica se mantiene esa inversión que se ha hecho en educación ahora mismo supera los 2 mil 500 millones de pesos solamente en el área educación esas son las 42 esas son las 42 42 escuelas más de 2 mil millones de pesos esa es la escuela Batay central que fue remodada revelada y fue insertada en el nuevo sistema de tanda extendida está en funciones allá nosotros tenemos 5 estancias infantiles de esas 5 estancias infantiles 3 están en franca ejecución incluyendo una de ellas que supera ya el 90% entendemos que esa estancia infantil que debe ser inaugurada en el mes de marzo y mientras los productores de café la esperanza de los cacaos en san cristoban esperan en esta provincia renovar la producción de café con el financiamiento de 65 millones de pesos que les aprobó el presidente danilo medina se están beneficiando de la siembra de chinolas que les permite recibir recursos en un tiempo más corto y que sus familias tengan mejor calidad de vida rufino herrera presidente de la asociación de caficultores de la esperanza azocay de la localidad de los cacaos de la provincia san cristobal aseguró que el pasado año los 550 miembros que la conforman no produjeron ni 2 mil toneladas de grano aromático de 70 mil quintales que producían hace menos de dos décadas veamos los detalles lo primero es que estábamos en una situación prácticamente de abandonar la producción que tenemos que es la producción de café y que se había disminuido a tal punto de que en ese municipio se producían en la década de los 80 70 mil quintales de café habían compradores de café de todo el país y el año pasado no se produjeron dos mil quintales de café para que ustedes vean la gravedad dos mil del asunto habíamos bajado de 70 80 mil a dos mil quintales de café eso debido a la falta de financiamiento las rollas del café que llegó en el 2012 y comenzó a defoliar todos los cafetales y nosotros los productores sin financiamiento para poder restablecer pues lógicamente muchos han abandonado la producción y nosotros nos hemos quedado ahí por la esperanza de que tenemos posibilidad todavía de levantarnos el café ha sido un producto históricamente muy importante para la República Dominicana aunque ahora no lo sea pero todos nosotros hemos vivido de eso y tuvimos la oportunidad de recibir el presidente de la República licenciado Danilo Medina el 27 de abril del año pasado y esa visita marcó un antes y un después en aquella comunidad deprimida que lo que vivimos la gente del café en más del 80% de los municipios de ese municipio vivimos de manera directa o indirectamente del café amigos en ese mismo orden como el café requiere de 3 años para su producción el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA les adelantó un préstamo de 26 millones de pesos para producir chinolas al cítrico y han dedicado 4 mil tareas de las 5 mil que posee la asociación entre los meses de mayo a junio de este año cosecharán nada más y nada menos que 40 mil chinolas semanalmente ya con un mercado asegurado esto lo destacó Rufino al resaltar que reciben seguimiento y apoyo técnico del FEDA el señor presidente nos prometió un financiamiento de 65 millones de pesos para renovar los cafetales pero eso significa que si sembramos café ahora no vamos a comenzar a producir durante 3 años entonces planteamos el problema al presidente y el presidente entonces autorizó el financiamiento de 4 mil tareas de chinolas 10 tareas para cada familia que eso nos va a permitir comenzar a producir ya en en mayo junio van a comenzar a producir la primera que se sembraron para la familia y teniendo algunos ingresos en lo que llegue el café que es como nosotros decimos el plato fuerte o sea esos son los ingresos fuéramos entonces lógicamente que eso ha dinamizado la economía del municipio bueno Angeli y amigos televidentes es una alegría para la República Dominicana la visita sorpresa que realiza cada domingo el presidente Danilo Medina hoy le tocó a San Cristóbal y de hecho que bueno que la inversión en el campo en el punto también de la educación sobre todo la tanda extendida se va bueno multiplicando de manera muy agradable y sobre todo que no se va perdiendo tiempo porque señores los numeritos van avanzando y las cifras cuentan que República Dominicana en su avance va de una mejor manera entonces hay que ver esta visita sorpresa como se compromete el presidente Danilo Medina en la mañana de hoy justamente muy temprano visitó San Cristóbal San Cristóbal está hoy de pláceme porque muchos son los dominicanos que todos los domingos tempranito dicen me tocará a mí hoy es lo que se pregunta el dominicano en los cuatro puntos del país pero que bueno que también le tocó verdaderamente hoy a San Cristóbal es por eso que nos trasladamos allá y les presentamos a ustedes este gran día de la visita sorpresa para ellos siéntense por favor siéntense haciendo todo por favor por favor levanten la mano los que están en algún proyecto de producción de polémica lo que están produciendo ok están aquí las productoras y productores de Palo Alto ¿qué es lo que ha pasado con su ganda? ven acá hace días que fue una misión en Naciones Unidas ¿verdad? ¿qué es lo que le ha pasado a la ganda a ustedes? la grande me dictó por su palo Palo Alto se presentó en una crisis que se pararon de en Catarse no sabemos si es por el tiempo ok pero gracias a Dios señor presidente ya está que le ha pasado ya en 95 preñadas hay una parte que empezaron a parir que estaban preñadas ya la crisis va a pasar ya resuelve el problema ya resuelve el problema gracias gracias por su participación gracias bueno más que le agradezco señor presidente señor presidente después de su visita escúsenme yo sé que el momento no es para esto pero después de su visita señor presidente sorpresa al distrito municipal de Palo Alto la vida de Palo Alto y de las mujeres principalmente ha cambiado ha cambiado definitivamente señor presidente porque no organizamos las mujeres de los conejos a pesar de la crisis que ya la pasamos las mujeres de los pollos todas y el pueblo el distrito municipal de Palo Alto ha dado un cambio de su visita ya cuando los ausentes llegan en su mayoría de la vez se pasan para Barahona porque Palo Alto no se conoce ha dado un cambio para Dios gracias gracias bueno ¿dónde se instalaría el matadero? ¿dónde se instalaría la procesadora de piedra? ¿y quién va a responder por el préstamo que le vamos a hacer para esto para estas empresas? porque aquí son asociaciones independientes las que están presentes el matadero y la procesadora de piedra bajo la responsabilidad de quién o de quién quedará señor presidente y todos los presidentes es un reto grande que yo estoy intentando porque como vamos a llamarle como teórico he escrito cinco libros de conero que le he dado el frente de asumir lo que dijo el libro practicarlo con ejemplo ese reto yo estoy dispuesto a asumirlo cuando nosotros hicimos los planteamientos de dónde vamos a instalar vimos que los costos de los metros cuadrados que necesitan para ambas instalaciones eran demasiado elevados por concepto de instalación de matadero mil metros cuadrados no tenemos capacidad para pagar todos esos metros de conducción y estamos dando los pasos a través de las naves que están en los parques industriales aquí en Pisa de San Cristóbal que ahí sí nosotros estamos en condición de pagar la letra señor presidente si ustedes sí deben sentarme entonces ¿están de acuerdo que todo se haga aquí en San Cristóbal? ¿Ustedes han hablado con Proindustria? No no lo han hablado hacemos una carta hecha señor para que se solicitamos la nave me la dan bueno de todas maneras yo voy a asignar al ministro de la presidencia que está aquí que va a ser para operar Antonio López y al administrador del banco agrícola para que ellos gestionen con 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 para que las tres empresas se instalen ahí en 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 la antigua almería de aquí de San Cristóbal en la fábrica de vidrio en la fábrica de vidrio de San Cristóbal que están desocupadas esas naves correcto y como correríamos con con la planta procesadora de alimentos cual sería la vinculación de de la asociación de de productores de conejo con la planta la planta sería propiedad de la asociación de productores de conejo entonces depende de la materia prima no la materia prima el núcleo se lo va a vender si en la centra se puede hacer el negocio la empresa a york necesitará producción de hierbas y gramíneas que después se puede hacer a nivel local lo que pasa señor presidente es que nosotros somos productores de conejo a nivel privado en la zona de San Juan y entendemos la problemática ya no es si nosotros estamos desarrollando nueve proyectos con campesinos especialmente del sur nueve proyectos que estarán listos este año rápidamente habrá como cuatro que están listos y nosotros queremos sembrar maíz y queremos mercado si ellos pueden utilizar ese maíz de esos productores para nosotros es formidable ok y podemos producirle también sorbo en la zona de un proyecto que estamos desarrollando en Oviedo así que tenemos todo para hacer miren como nosotros lo que buscamos es elevar el nivel de ingreso de la gente que tenga recursos para vivir con dignidad estas plantas son importantísimas porque tendrían entonces ya una industria integrada que van a utilizar desde los desechos pecales orina hasta la piel entonces cuenten con el apoyo del gobierno para el financiamiento de todos los proyectos Antonio y el Banco Agrícola se encargarán de que esos recursos se han puesto lo más rápido posible en sus manos yo no sé que día pueden volver para trabajar en concretar el proyecto de manera total de manera que puedan tener los recursos probablemente ya antes de que termine el mes de marzo que tengan todo resuelto para que monten su matadero monten la industria de alimentos y al mismo procesadora de piel porque eso es lo que buscamos cadena de valor queremos cadena de valor que no vendamos materia prima sino que agreguemos valor para que la rentabilidad de ustedes sea mucho mayor ahora estos recursos ustedes tienen que ponerse de acuerdo como lo van a pagar porque como lo dijo Wellington el dinero tiene que ser devuelto si no se devuelve el dinero yo no puedo seguir ayudando otros sectores pobres que necesitan ese dinero como estos estas empresas van a servir a todas las asociaciones ustedes tienen que hacer una reunión una asamblea nacional como quieran para que a cada uno se le asigne la cuota que debe reembolsar a la asociación de funicultores para que puedan reembolsar el dinero al FEDA y al Banco Agrícola que están de acuerdo con eso entonces manos a la obra muchas gracias tú sabes que es precisamente lo que estuvimos hablando ahorita todo el dominicano está la expectativa durante todo el día el domingo desde el sábado ya está el dominicano diciendo y los de los diferentes pueblos vendrá el presidente donde nosotros me tocará a mí me tocará a mí vamos a ponernos la camisita la descuadra que es fabulosa para los domingos por ejemplo Es una muy buena sorpresa de alegría, sobre todo hemos visto testimonios de personas que viven en el campo que de repente han dicho, pero se parece al presidente Danilo Medina que viene ahí. Pero oye, tú sabes que esto impacta de manera positiva y sobre todo que el presidente lleva soluciones al campo, el presidente lleva apoyo para que cada ciudadano y ciudadana que vive en el campo desarrolle a su familia, eche para adelante, se desarrolle como empresarios, porque señores, hay que ver cómo han crecido nuevos empresarios en República Dominicana y con negocios pequeñitos, pero que están dando muy buenos resultados. Tú sabes que fue muy bonito ver a una de esas mujeres emprendedoras que han recibido el préstamo del gobierno, entonces decía ella, pero es que yo me siento millonaria, yo soy una millonaria, tú me ves la alegría, pero usted se ve como así, como rozagante, pero es que yo soy una empresaria. Pero tú sabes que esto ayuda también a la autoestima, ayuda bastante y sobre todo a que las personas se empeñen a dar lo mejor. Decir, señores, esto es ojalá fin de semana. Vamos a hacer otra pausa, pero cuando retornemos, seguimos con muchas buenas noticias sobre cómo está avanzando nuestra República Dominicana. Bueno, esta plantación surgió vía el FEDA y la agropecuaria de Santa Cruz, en ese día. Ellos hacían sus diligencias y uno estaba en espera, que cuando llegue, que cuando no llegue, que estábamos desesperados, que le debemos a todo el que está en la tierra. Y había que echar esto para adelante a ver si uno podía salir al camino. Entonces ahí convocaron una reunión y nosotros no esperábamos esa visita. El presidente llegó y aprobó el proyecto. Como los suados, se tiró de donde estábamos nosotros. La cosa se puso buena. La planta la pidieron de California y aquí tanto se emplea la gente que tiene que ver en el campo, la familia, o sea que todo el mundo trabaja. Eso contribuye a la mejoría de la gente del campo. Es un paquete, como decimos, completo. Los nuevos agricultores de esta plantación nos vamos a poner en huevo. Con el compromiso de adquirir, comercializar y procesar las fresas producidas en Ocoa, la empresa Nicaibio Proceso firmó un acuerdo de cooperación con la Cooperativa San José. Nosotros compramos la fresa en su totalidad y entonces ya no tienen que ponerse a mercadear con fresa, que es una parte muy importante para el productor. Ellos nos han cumplido, nosotros la estamos cumpliendo también. Yo hoy sé que voy a coger 10 quintales, pero sé que son 10 mil pesos. De esta misma parcelita estamos andando 1,500 libros más o menos cada 10 días. Nos sentimos felices, que ahora nosotros si cogemos por ahí y llevamos un quintal de fresa, nosotros sabemos que vamos a traer comida para los casas. Esta que ustedes ven aquí, esta fue planta que yo hice. De los mismos estolones que ustedes ven allí, mira, ya están floreciendo. Tenemos muchas esperanzas. No las mujeres, los hombres, todo el mundo. Y ya estamos viendo los resultados, oiga. Esto es una maravilla. Ya yo recibí el empuje y la inercia me lleva. Así se hace patria. Esto es Ojalá Fin de Semana y continuamos con buenas informaciones para todos ustedes en esta noche. Señores, la educación en la República Dominicana sigue a paso firme día a día. Es por eso que el municipio de Los Alcarrizos tiene motivos suficientes para celebrar. El presidente Danilo Medina le entregó una estancia infantil que albergará precisamente a 226 niños y niñas y un liceo para 770 estudiantes. Las importantes obras de infraestructura inauguradas por el jefe de Estado son la estancia infantil Los Alcarrizos, la FE, construida con una inversión de 35 millones 609 mil 241 pesos. Y el liceo profesor Virgilio Casilla Minaya, levantado a un costo de 60 millones 629 mil 268 pesos. En nombre de la comunidad agradeció por la estancia infantil Dajianni Castillo, quien precisó que esta permitirá que las familias puedan seguir adelante, porque tendrán la oportunidad de dejar a sus hijos bajo un cuidado especial mientras trabajan y mientras estudian. Para dar inicio formal a este acto en Los Alcarrizos, esta tarde, con la presencia del señor presidente constitucional de la República Dominicana, quien viene a entregarles la estancia infantil Los Alcarrizos en la FE, en este municipio que además recibe esta tarde un liceo completamente nuevo, el liceo profesor Virgilio Casilla Minaya. También para el municipio de Los Alcarrizos, esta tarde el jefe del Estado entrega dos obras de importancia vital para la familia pobre, sobre todo de este sector de Los Alcarrizos, esta tarde. Buenas tardes, señor presidente, padres, madres, comunitarios y público en general. Mi nombre es Dajianni Castillo, tengo 21 años de edad y desde pequeña vivo en el barrio La Fe. Tengo tres niños de 6, 5 y 3 años de edad. Mi esposo es motoconchista. Conchista, como puede ver, no tenemos los recursos y con esta oportunidad que usted nos brinda de tener nuestros niños bajo un cuidado especial, nos permite trabajar y salir hacia adelante. En primer lugar, le damos las gracias a Dios y luego a usted, señor presidente, por esta estancia, para poder tener nuestros niños, ya que madres como yo, del barrio La Fe, La Gloria, San Lorenzo, Los Coquitos, Las Esmeraldas, La Paz, entre otros, no tenemos la posibilidad de trabajar y terminar nuestros estudios. Sin más, muchas gracias y que el señor le bendiga. 945 estudiantes del sector Marañón II en Sabana Perdida tienen garantizado el acceso a una educación integral de calidad. Como habían soñado sus padres por muchos años. La jornada de Tanda Extendida llegó a la barriada de Santo Domingo Norte al recibir del presidente Danilo Medina el Liceo Fe y Esperanza María Teresa Mirabal de 27 aulas. En el nuevo plantel educativo, construido a un costo de 71 millones 760 mil 562 pesos, están a disposición de maestros y estudiantes dos laboratorios de ciencias, uno de informática, comedor, cocina, biblioteca, enfermería y plaza cívica, entre otras facilidades que harán más viable el proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Winisfel Fabián, estudiante de segundo de bachiller del Liceo María Teresa Mirabal. Excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, honorable ministro de educación, Carlos Amarante Barret, invitados y todos. Es para mí un gran honor el poder hablar en nombre de cada estudiante del Liceo María Teresa Mirabal. Señor presidente, es propicia la ocasión para decirle que en esta comunidad desde hace mucho tiempo se esperaba un milagro, que Dios mandara a alguien para que se acordara de nosotros, ya que nuestros jóvenes estaban embarcando en un viaje sin regreso. Pero hoy, Dios se acordó de nosotros. Ese milagro en este preciso momento se hace realidad. El sol brilla más que nunca. Mi corazón late de emoción. Y usted, señor presidente, se convierte en el mensajero de Dios para todos nosotros. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos esperanza y nuestra comunidad se regocija de alegría, por la cual le doy las gracias y le deseo mucha salud para que siga construyendo el sueño de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, hacer un futuro mejor para nuestra comunidad. Señor presidente, solo quiero decirle en nombre de cada estudiante del Liceo María Teresa Mirabal, gracias y por favor, no se detenga. Continuamos con el tema de la educación que por demás nos apasiona porque nos hace crecer como entes individuales y colectivos. Las familias de Villa Altagracia también recibieron un liceo y una escuela que de inmediato fueron integrados a la jornada extendida. La escuela María del Rosario Almanzar de 22 aulas y el Liceo Félix Evaristo Mejía con 31 nuevos salones de clases inaugurados por el presidente Danilo Medina beneficiarán a 1,855 estudiantes. Los sectores que se beneficiarán con los centros educativos construidos con una inversión de $138,995,593 pesos son el puerto y quinto centenario. En lo adelante, los estudiantes de Villa Altagracia recibirán educación en modernas escuelas dotadas de laboratorios de ciencias y de informática, rincones tecnológicos, comedor, cocina, enfermería y plazas cívicas, entre otras facilidades que brinda el nuevo programa escolar. Buena noticia. Gocemos y disfrutemos de este momento histórico en que se contará un antes y un después de la jornada escolar extendida. Disfrutemos de este hermoso y valioso regalo en este mes tan significativo para la patria y para la educación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bendiciones. Como pueden ver, esta revolución educativa se ocupa de todos, se ocupa de los niñitos de 0 a 4 años, se ocupa de ustedes que van desde los 5 años hasta el bachillerato, pero se ha ocupado también de los adultos, porque ya hay más de 500 mil dominicanos que han sido alfabetizados gracias al plan de nuestro presidente, Quisqueya Aprende Contigo. Como pueden ver entonces, les pregunto, ¿me equivoco cuando digo que Danilo Medina es el presidente social que esperaba el pueblo dominicano? Pues bien, él es nuestro presidente social, que viva la revolución educativa. Muchas gracias y manos a la obra. Señores, con estas buenas noticias, definitivamente así se hace patria en la República Dominicana, Angeli, y sobre todo también hay algo que nunca había pasado en la historia política de nuestro país. La encuesta es realizada por la firma encuestadora Gallup, donde los ciudadanos y ciudadanas dan un respaldo de un 82% a la gestión del presidente Danilo Medina. O sea, señores, yo pienso que dentro de lo que yo llevo de vida, yo nunca había visto esto. Realmente no se había visto en nuestra historia, y eso habla del nivel de aceptación del que goza nuestro presidente Danilo Medina, que no es solamente con sus seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, sino de todos los dominicanos, dominicanas. Porque es hasta la oposición la que hoy ha tenido que decir, señor presidente, usted lo está haciendo bien. O sea, es un hombre de consenso, un hombre de entrega, un hombre sencillo, que por esa misma sencillez ha logrado calar de una manera extraordinaria al corazón de la gente. Bueno, y definitivamente también haciendo como un análisis desde el inicio de la presidencia del presidente, se han mantenido con unos números muy elevados sobre la aprobación de la ciudadanía de cómo el presidente está trabajando. Y esto se refleja en cada encuesta que se publica en los medios de comunicación en República Dominicana. Esto se refleja también en los sondeos que se hacen de boca a boca en la calle con los programas de televisión, los programas de radio. Hay que ver que el presidente tiene una aceptación impresionante y sobre todo que todo el mundo coincide en lo mismo, en lo bien que está trabajando el presidente Danilo Medina. Esa coherencia que refleja cada encuesta es la misma coherencia con la que él se está manejando día tras día. Habla claramente del trabajo que está haciendo, de lo aceptado que está haciendo y del bien que quiere en general para la República Dominicana. Dejar su sello, porque es importante como hombre de Dios, dejar su sello entre tanta gente que le está necesitando. Bueno, Anieli, perdóname que te interrumpa. Así el presidente Danilo Medina hace patria. Y hacemos patria a todos. Porque se hace patria de esa manera también. También ustedes como dominicanos, como dominicanas, nosotros debemos hacer patria cada día entregándonos en cuerpo y alma a esta causa justa que es la que tanto necesita la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en Ojalá Fin de Semana. El próximo domingo les esperaremos nuevamente. Gracias por estar. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.